Dale mamacita, dale mamacita, dale mamacita, ¡Eso! ¿Qué cosa? No me dijo Ya, se chiste del infierno, ¿no? Ya vamos, suéltala, dice y suena así, vamos amorosos, suéltala DJ Amigo, ya, para la música un riquito del barito, te pude meter gas, sensual, por favor, ¿ya? Por favor, ¿ya? Ven, por favor, ven pa' acá No me beses, carajo No me beses, cada vez que me besa me estoy enamorando de ti Hazlo bien como baritoncita, ¿ya? Y si suena, espérate, 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 bájale un ratito Queridos hermanos, arrepiéntanse Somos del aposento alto Queridos hermanos, arrepiéntate Esta noche vamos a exorcizar a estos queridos hermanos que están poseídos por el demonio ¿Les gusta corretear? ¿Ves? Los amo Ya, listo, por favor, suéltalo, DJ Pausa, pausa Amigo, no me entienden, miren, poca palabra, métele fuerza al baile Quiero que le meta fuerza ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Eso es lo que quiero! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Suéltalo, DJ! ¡Vamos! Amigo, he dicho fuerza, no que camines como androides Ya aparecen los serenados cuando quieren gritar, destruir, destruir ¿Sabe qué mejor dicho? Métale alegría, sonríe, métele énfasis Alegría, eso es lo que hace falta ¡Suéltalo, DJ! ¡Vamos! Cruzado con Janine y Cuchito Krab Pa, pa, pa Había dicho alegría, no mongolería Mira, porque me entiendo mejor, baila como mi hermana ¿Te acuerdas? Igualito como mi hermana ¿Sabe que mi hermana tiene un baile especial? Suelta Pa, pa, pa ¿Acaso mi hermana es mongolita, epiléctica? ¿Qué cosa? Mejor dicho, baila como una mujer de Venezuela ¿Sabe que la mujer de Venezuela tiene un potazo de aquí hasta la nuca? La chama Esa mujer no parece mujer, parecen camellos Un potazo, suéltalo, DJ ¿Vas a ser mujer o destruir? ¿Sabe que mejor baila como tú quieras? Ya vamos, suéltalo, DJ Ahí me pasas el video Eso, ey, ey, eso Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Eso Lo que la pone loca Baila, goza, guza, 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 guza Vamos, gracias El que sigue, gracias Suéltala Vamos, te toca, te toca, vale, no Se acabó, listo Deja bailar, pues, hermano Deja bailar, vamos, cuevita, baila, ya No, no, baila tú, si estabas en ti Vamos, toca, toca ¿Bien? ¿No te sale? Mira, solamente inhala y exhala y saca el mariconcito que tienes adentro O sea, en pocas palabras, saca al cabro Saca al cabro, vamos, suéltala ¿Qué estás haciendo? Ay, qué viejo grande, siento sincero Saca al cabro Ese cabro no, pepaboso, el cabro que tienes adentro Ya deja el tema remegar, vamos, suéltala Eso Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan Y ¡Veita! Móveles con dos Móveles con dos Oh, la firma que tienes es un potazo No fueras mi amigo yo, así te avanzo Ya, ¿qué es el tema de los tres? Perdóname, los tres Suéltala, dice y suena así Suéltala, pipilín chueco Ay, tu miércoles ¡Vamos! ¡Esa! Ven conmigo a bailar Ven conmigo a bailar Ay, 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 ay Mueve las caderas Para acá y para allá Muy feliz te sentirás No te pierdas el compás Baila, baila, baila Mueve las caderas Mueve las caderas Mueve un poco más Así, así Así, así Con este ritmo dejarás de lado todos los problemas Todo es paz, alegría, vamos a bailar Mira, aprende los pasos si te gustará Vamos a subir y con este baile vamos a aprender Mueve las caderas La nueva moda Para acá y para allá Sin ch Omar con cintura Cadera, con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Sin ch Omar con cintura Cadera, con cadera Que esta es la nueva moda Siente el choque Choke, choque, choque, choque Siente el choque Hola, hola, hola Hola Apaga, mi foto tiene poder creo Vamos, suéltale, el tema de los chulú Y si suena así O sea, tú nomás quieres bailar O sea, cuémito Ay, está otra cosa, ven O sea, yo estoy por la hueva también Yo también quiero bailarte Ya, 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 yienta, yienta Cada vez que le veo, no sé Me quedo quieto, me lanzo hacia él Sigo soñando, me abriendo a perder No se me gusta tanto, que yo siempre estaba Mira, yo prendí y no se apagó Andamos en la calle, ando para con el pasón Cuidado si se te paga el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Re, re, oh, supremo, ni vengo a tu culo Extremo, no, ni, aquí tenemos lo que no es No, 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 ni, aquí tenemos lo que no es No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡ embryo li kişi2! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! ¡Pobre, hombre! ¡Vamos, suelta, suelta! ¿Van a pagar, no? Con la hueva, carajo. Con la hueva, que es un colito. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no cae. Una maldita loca, una ratatá. Ella lo que... Ya. Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no cae. Una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. ¡Oye! ¡Todo lo que yo! ¡Serenazgo! 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 ¡Regresa la policía! Yo le quiero dar ¡En 4K! ¡Ah, no! Esta se ha pasado frutísima. Yo le quiero dar ¡En 4K! Eso. Yo le quiero dar ¡En 4K! ¿Va a pagar? Ahí está, muy fácil caminar con tacos. Mira. ¿Va? Mira cuántas envidiosas me están mirando. Mira, mira. Al final te voy a pedir un pago. Ahora, ¿por qué no ríes? ¿Qué? ¿Se te acabaron las risas? Señora, buenas tardes. Leonardo Valentino. Tengo 18 años de edad. Era para tener 19, sino que un año me enfermé y me casé. Pero este año me voy a poner el día. ¿Qué es grato que me sepas volver a con una monedita, hermano? Para mí. Chao, mi reina. Chao, precioso. Cuídate. En este momento voy a barrer mi teatro. Cuando tú barres tu casa, ¿qué es lo que botas? Basura. Así que cuando quieras eso, voy a viajar al basurero. Yo no te voy a robar y te voy a... No tiene, ya, ya fue.